Es lo que mi gente soy yo, Cala Sana, la música bacana, yo tengo un public en house. Bueno mi gente, yo voy a soltar una bomba, una noticia que nadie sabe, esto nada más lo sé yo, la cutupla, porque yo estoy aquí en los Estados Unidos. Bueno, la noticia grande que yo voy a soltar fue que atracaron el papá de la perversa, sí, la mamá de la tarima, una de las más famosas de la República Dominicana. Bueno, el papá de ella, los que no saben, él es un car dealer, no sé cómo se dice eso en español, por favor, la gente que sabe inglés, español, déjenme en comentarios lo que un car dealer, porque yo tengo que aprender un chismás de español. Bueno, el papá de ella vende carros, solo él un día estaba en un paro, una discoteca, después de la discoteca cogió un after law. Bueno, después cuando fui para el after law, según me dicen mis informantes, que se metieron un par de tigres y jolopean un par de gente, oye, hasta tiroteo y toda la vuelta, y ya tú sabes mi gente, lo atracaron, le quitan toda la prenda, y según me dijeron a mí, de fuente oficial, tigres, que estaban ahí cuando pasó esto, que lo dejaron en cuero, ya tú sabes, esa parte tengo que reírme, porque me lo han dicho miles de veces, no te lo avisas. Bueno, mi gente, déjame un comentario de lo que tú crees, de la situación que le pasó al papá de la perversa, suscríbete, por favor, que esto me ayude, déjame un like, compártelo, que quiero llegar a 100 likes, por favor, déjame un like. Y esto fui yo, Calasana, el del norte.